Y esta experiencia de ser pianista cambia mucho, o sea, lo que tú has visto con otros instrumentos en comparación, porque sabemos que los pianistas son de los instrumentos que más hay en la escuela de música, no por nada, pero pues hay muchos, igual que violines, igual que cantantes, igual que guitarristas, o sea, hay ciertos instrumentos en los que hay más. Entonces, ¿cómo te tocó vivir esa parte? Porque por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, perdón, en el caso de las violas, en el técnico, éramos, pues bueno, tú sabes que es la única viola de licenciatura, hasta el momento sigue siendo Saulo. Exactamente. Saludos a Saulo. Saludos a Saulo. Es la única viola de licenciatura, o sea, quiero que escuchen esto, de toda la carrera de licenciatura es la única que hay, y todos los demás son de técnico, y serán menos de 20, o sea, menos de 20 violas. A veces violines hay como 70, yo qué sé. Sí, muchísimos. O sea, hay muchísimos. Entonces, en esta comparación de, por ejemplo, tiempos de clase, en la presión, porque, por ejemplo, como pianista, al tener tantísima competencia o cualquier instrumento que sea vasto, pues tienes que sobresalir. Entonces, bueno, entiendo que es una competencia, eso ya es como a lo mejor más personal, pero de todos modos los maestros te exigen y a ver... Definitivamente influye el hecho de que seamos muchos pianistas, porque ya tienes muchas más referencias de tus compañeros, ¿no?, del avance de tus compañeros. Y quieres o no, es inevitable compararse, y no de una manera negativa, yo creo que todo depende de cómo tú lo veas, puedes compararte en el sentido de aprender de los demás. Siempre puedes voltear a ver a tu alrededor, y a mí se me hace muy gratificante, de hecho, he visto crecer a muchos de mis compañeros, y me da muchísimo gusto verlos cómo avanzan, verlos cómo entran, qué es lo que tocan, porque para esto también tienen que saber que en todos sus exámenes, sus compañeros van a estar ahí. Claro. Entonces, todos ven tu progreso, y así tú como ves, de esa misma manera tú ves el progreso de los demás, y como puede ser, si te lo tomas mal, te puede afectar, si tienes a lo mejor alguna mala manera de verlo, pero si te lo tomas bien, es súper gratificante ver cómo tus compañeros van creciendo contigo, van avanzando contigo. Y ahora, el tema de la comparación, pues, de nuevo, te lo puedes tomar como algo positivo, eso la verdad es que sí te motiva, te motiva esa competencia, pero una competencia sana. Hay de todo, yo creo que gente tóxica existe en todos lados, y competencia tóxica existe en todos lados, no nada más en la música, pero yo trataba de verlo como, ok, pues todos están echándole ganas, están estudiando muchísimo, pues ¿por qué yo no? Y punto, ¿no? O sea, como verlo de que tienes más referentes, y pues, por lo tanto, también el nivel de exigencia como que sí se pone cada vez más, ¿no? Porque ya tienes muchas más referencias, y de repente es interesante. Obviamente, también hay mucha exigencia en otros instrumentos, pero en piano definitivamente también siento que es una de las áreas como más, pues más, ahora sí que... ¿Competidas? Competidas, es muy competido, pues es que somos muchísimos. Sí. Ahora sí que, bueno, en mi generación creo que entramos tres pianistas y las tres mujeres. Ah, super bien. Fue bien interesante. Y ya pues obviamente cada quien se desarrolla diferente, algunos nos atrasamos o salimos todo bien o todos juntos, pero bueno, ya eso no importa, sino el hecho de precisamente de ver cómo crecen los demás y ver cómo vas creciendo tú. Y entran muchos menos a la licenciatura que al técnico, obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente ya la licenciatura como que... Bueno, hay muchas personas que se quedan contentas con el nivel que alcanzaron en el técnico y a lo mejor quieren irse a otra área artística, lo cual es muy común. Tengo compañeros que después del técnico en piano se fueron a cine, se fueron a otra área relacionada, se fueron a pedagogía y ahora son maestros, no sé, hicieron la metodología Suzuki, hicieron X o Y y pues complementa y está perfecto. Yo en mi caso dije, pues yo quiero seguir, ¿qué es lo que me puede beneficiar más? Pues piano y pues por ahí seguí, ¿no? Y aparte también tiene que ver, siento que siento más que nada con tu relación también con tu instrumento, con tu... Claro, tienes que sentirte bien conectado, ¿no? Tienes que sentirte bien conectado y que vas bien encaminado también con la relación con tu maestro, ¿no? Que tengas un buen maestro. Yo tuve la fortuna de tener excelentes maestros, la verdad me siento súper afortunada. Nunca conocí lo que es un maestro así como pues tóxico o maltratador Oro de esos que te hacen llorar jamás, jamás, de verdad estoy súper agradecida y hasta la fecha con súper buenos maestros. Saludos a maestro Yosvani, maestra Landín, maestra Carolina. Y saludos a esos maestros duros, no vamos a decir sus nombres, ¿verdad? Sí, claro, que también te forjan, la verdad es que a veces uno sí necesita que le digan lo que tiene que escuchar. Claro, pero a veces un exceso, no sé, creo que a veces es muy malo. Gracias.